Hola a todos, soy Iván Linares y os traigo la comparativa entre dos móviles chinos que están pegando bastante fuerte y que también hemos analizado ya en faxandroid.com. Se trata del Huawei Honor 6 Plus y del ZUG Z1. Huawei contra Lenovo. ¿Quién ganará la batalla? La verdad es que se trata de dos teléfonos móviles Android que están en torno al mismo precio, unos 350€ libre. Tienen muy buenas prestaciones, ambos pues en el contorno de metal y una muy buena pues lista de características y los dos me han gustado especialmente. Pero claro, habrá que elegir un ganador. ¿Quién será? Vamos a verlo a continuación. Como podéis comprobar, ambos son teléfonos de una pantalla muy grande que será la que marque realmente la diferencia en respecto de dimensiones. 5,5 pulgadas de pantalla y una resolución Full HD para ambos. Son bastante complicados de manejar, sobre todo pues con una mano. El Huawei Honor 6 Plus se muestra bastante más incómodo, se clava bastante más en la mano, sin embargo el ZUG Z1 es bastante más ergonómico y a pesar de que realmente pues es más grande, si lo comparamos uno con el otro vemos que las diferencias se notan. El ZUG Z1 es ligeramente más grande que el Huawei Honor 6 Plus, ambos disponen pues de encendido con doble toque en pantalla. El ZUG Z1 dispondría de un sensor de huellas aquí en la parte inferior donde el botón físico. Los dos tendrían la opción de disponer de botones capacitivos en la parte inferior y también integrarlos en pantalla. Por ejemplo el Huawei Honor 6 Plus dispone de un doble protector de pantalla incluido en el paquete con el que podríamos habilitar botones aquí en la parte inferior. Ambos poseen una interfaz personalizada, en el caso del Huawei dispone de EMUI en su versión 3.0 y pues un detalle bastante más negativo en este punto es que el Honor 6 Plus está basado en KitKat 4.4.2 mientras que el ZUG Z1 dispone de CyanogenMod en su última versión adaptado a Lollipop 5.1.1 lo cual es una diferencia bastante alta en respecto al software de base Android notándose sobre todo en el gasto de batería. En lo que es el ZUG Z1 aparte de incluir una batería bastante más grande que el Huawei también tiene una autonomía bastante mejor si nos fijamos en la parte trasera el mismo sensor de 13 megapíxeles habitual de Sony en este tipo de teléfonos aunque en el caso del Huawei Honor 6 Plus dispondría de dos cámaras. Esto no es realmente notorio a la práctica, ambos hacen bastante buenas fotos para lo que es realmente su precio y su coste final aunque el Huawei Honor 6 Plus dispone de unos efectos muy atractivos capturaría la foto en todos los enfoques de la escena pudiendo después variar dicho enfoque pulsando sobre cualquier zona de la fotografía y lo mejor es eso, que lo podremos hacer después. Ese efecto de las fotografías es algo que nos ha gustado mucho del Honor mientras que en el ZUG Z1 dispondríamos de la cámara de CyanogenMod que ya vimos en OnePlus que como ya comentó mi compañero Fernando no es que sea demasiado cómoda a la hora de realizar las fotografías dado que las opciones que incluyes son bastante más incómodas de manejar aunque luego dispondríamos de diferentes modos haciendo scroll sobre la pantalla con los cuales podríamos acceder a unos efectos bastante atractivos sobre todo al de contraluz el efecto de contraluz que consigue el ZUG Z1 con la versión de CyanogenMod es bastante atractivo y en el caso del Huawei vemos que la interfaz está claramente inspirada en el iPhone disponiendo del modo de apertura que es el que hemos estado analizando sobre todo ya visteis en la review que fue uno de los puntos que más nos gustaron disponiendo también de diferentes ajustes en pantalla diferentes modos como por ejemplo la panorámica, el HDR algo bastante típico en cuestión de potencia y prestaciones no podemos negar que los dos se muestran igualmente potentes no hemos encontrado diferencias en este punto el Kirin quizá del Huawei se ha ralentizado en más ocasiones es algo más notorio y sobre todo el scroll en pantalla en aplicaciones pues que dispongan por ejemplo de Twitter que dispone de un tweet de un timeline que tendremos que hacer scroll se nota bastante que el procesador pues se queda un pelín rezagado dando saltos en todo tipo de movimientos en ese sentido scroll vertical sobre todo más allá de ahí pues tanto la experiencia pues tanto en el uso de aplicaciones como también en la fluidez del sistema y la interfaz y en el arranque de juegos es perfecta ¿no? no hemos encontrado problemas hemos arrancado los mismos juegos con la misma calidad idéntica pues fluidez en ellos y bueno pues no se puede decir que realmente no sean dos buenos teléfonos pues más o menos por lo que cuesta ¿no? unos 350 euros en formato libre con los cuales bueno si tuviéramos que elegir uno nos quedaría... yo personalmente me quedaría claramente con el ZUG Z1 me parece un móvil bastante más equilibrado más potente en según qué puntos el lector de huellas bueno pues para el que le guste realmente y para el que prefiera un extra de seguridad también es importante el Huawei por ejemplo incluiría NFC cosa que el ZUG Z1 no y bueno pero por el resto de aspectos generales y sobre todo también por disponer de CyanogenMod que es algo que a mí personalmente me gusta mucho yo me quedaría con el ZUG Z1 aunque bueno he de decir que el Huawei Honor 6 Plus me sigue pareciendo un excelente teléfono para cualquier tipo de situación esperamos que os haya gustado esta breve comparativa y bueno también podéis leerla en nuestro blog dado que ya la hemos publicado hasta luego